Don Jorjito, ¿qué me está mostrando acá? Un pozo. El pozo donde llegaba el agua por manguera para mojar las gredas, en esto era el molino. Sí, ahí era el molino. Sí, sí. Donde estoy indicándolo, cuando yo vaya pasando el celular, es donde él me está indicando porque resulta que del chircal no queda sino la historia que nos puede dejar Don Jorge y, bueno, un terreno donde tenemos agua, donde ya crecieron las plantas y, por supuesto, donde no falta el desordenado que empieza a tener basura. Don Jorjito, tranquilo, no le haga caso a su celular. Cuéntame dónde está el chircal. Entonces aquí vamos a pasar, aquí encontramos otra flor, ¿cierto? Entonces, Don Jorjito, en este momento no le va a hacer caso a su celular, sino me va a contar la historia. Ah, y aquí tenemos otro pozo, ¿cierto? No, aquí era donde se llaman, eso se llaman los tanques. ¿Ah, sí? Sí, sí, eso se llaman los tanques para donde se almacenaba la greda. Así venía dando vuelta un caballo y así eran molinos también. Ah, sí. O sea que el caballo, el caballo lo trataba. Sí, cuando no había máquina. Cuando no era, o sea que era manual, ¿cierto? Sí, en todas las manos, sí. Ah, muy bien. Imagina usted que usted está trabajando con ese caballo, digamos que el caballito que llevaba cargando algo, o cómo lo... No, 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 eso se le ponía una pero, iba jalando el molino, iba jalando una vara, mejor dicho, una vara que iba en redondo y el barro salía por una caneca, por decir algo, ¿sí? Sí. Entonces de ahí se sacaba en carretilla y ya llegaba uno con las gaberas en los patios para cortarlos, se llamaba eso en ese tiempo. Gaberas son unas tablitas cuadradas. Unos moldes, son unos moldes. Muy bien, porque aunque muchos saben, porque a las gaberas también se le llaman las que hacen el queso, ¿cierto? Sí, sí, claro. Y bueno, ¿ustedes muchas veces tenían que pisar ese barro con los pies? No, para eso era el caballo. Ah, muchas gracias. Porque eso se llamaba un árbol, ese árbol lo iba moliendo el caballo, le iba dando vueltas y eso salía molido el barro. Muy bien, después de que ya está listo en la cabera, ¿se dejaba secar o qué es eso? Sí, no, ahí se le echaba agua para afinarlo, para afinarlo y eso se llamaba alizar. Sí, yo me acuerdo que eso le ponía uno la mano por encima y quedaba listo, eso era un gusto jugar con eso. Sí, sí, claro. Entonces, todo eso hacía yo. Y después de que ya está el agua, ¿qué proceso sigue? De todas maneras ya eso va secando con el sol, con el viento, eso va secando. Eso hay veces a los tres días ya se puede levantar el ladrillo, se llama raspar, quitarle toda esa basura para que quede limpio. Sí. Y ya se pasa la pila, que es el encarradero, de allá ya entra al horno, ya cuando está seco. Sí. Y ahí, en ese horno, ¿qué le echan a usted, solo carbón o madera también? Carbón, carbón, solamente nosotros quemamos. ¿Como a cuántos grados podría estar cocinando ese ladrillo? Uy, eso siempre es bastante. Entonces, eso se quemaba, digamos, toneladas, porque como eso no había, como se llama, vitrones altos, sin ver a juego privado. Ajá. Entonces, eso se gastaba toneladas por mil. Uy, explíqueme eso, toneladas por mil. Sí, digamos, con 15 mil, con 15 toneladas de carbón se quemaban 15 mil ladrillos. Madre mía, siempre era harto. Sí, sí, entonces se subió ya el carbón y se acabó eso. Sí, pero no se acabó su memoria, no se acabó la historia y usted, aunque aquí ya no veamos ese chircal como tal, lo estamos viendo en las palabras que usted nos está contando. Sí. Eso es para darnos cuenta que aquí en Sesquilé, sí hay, o bueno, hubo chircales, pero que todavía tienen en la memoria y que quien quiera escuchar a don Jorjito, él puede venir y les va a contar la historia, porque sabe qué es lo bonito de una persona que cuenta esas historias antiguas, don Jorjito, que deja legado, porque la tradición de los muiscas no es oral, no es escrita, y nosotros venimos de descendencia muisca. Don Jorjito, vamos a hablar en otro video, aquí nos acabó de llegar un pequeño visitante. Hola, ¿cómo estás? Espero que no sea de mal genio, y pues nada, don Jorjito, ya nos vemos en el siguiente video.